Hola a todos y a todas Hola a todos, soy Neftadí de Cops y quiero dar la bienvenida a Iram. Bienvenido Iram, gracias por estar aquí hoy con nosotros. De nada, buenas tardes. Me gustaría empezar esta charla de emprendimiento desde los inicios, ¿no? Digamos que, ¿quién es Irán? ¿Dónde viene? ¿Qué tipo de emprendimiento realiza? ¿Y en qué lugar se encuentra su emprendimiento? Bueno, pues me llamo Zahibzada Mohammed Emrand y soy del país Pakistán, soy pakistaní. Y aquí en Belbao vivo en San Ignacio, zona de Belbao, desde 11 años. Y tenemos un negocio como un hostalero de kebab y así ya vivo también ahí cerca del negocio. Y he venido aquí por razón de negocio, buscar vida. Soy realmente un artista de arte, de dibujante como paisajes. He venido ahí por buscar vida o un futuro de arte. Pero cuando he llegado aquí, enfrentamos muchos problemas. Primero ese idioma. Que yo tenía experiencia de idioma inglés y aquí no he encontrado inglés nadie. Pues así me he puesto y al final quedado de hostalero. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Aquí me he hablado 10 años, más de 10 años. En 2011 ya he entrado aquí. Hasta ahora está. El mismo sitio, Belbao. ¿Y cuándo empezó el negocio de las teorías? El negocio a partir de 2017 por ahí ya empezó el negocio. Porque nosotros tenemos un problema. Cuando llegamos aquí, nos obliga 3 años de padre en Padre o Menard para conseguir papeles, documentos legales. Y si en papeles no puede trabajar. Pues aquí tenía algunos paisanos conocidos que ellos me han animado mucho y me he aguantado, me he dado vivienda para vivir. Y 3 años cuando he cumplido, así he llegado hasta el 2015. A partir de ahí hay uno un poco trabajado, algo de dinero prestado y al final ya montado un negocio. Y ya hasta la hora sigo. ¿Cuándo decidiste emprender? ¿Buscaste financiación? ¿De para negocio? Sí, para el negocio. Sí, porque realmente nosotros no tenía nada. Porque 3 años lo que me he pasado aquí, si es el papel es... En este momento lo que he hecho algo trabajo es solo para vivir, para comer. Eso es lo que... No tenía ningún ahorro para montar un negocio. Pues nosotros he intentado en un banco, CaixaBanco, que le agradezco mucho. Sí. Que ellos también cliente de nosotros también antes y de paisano donde lo que animaba y no conocía. Y yo le he dicho que necesita algún préstamos, me he dicho necesita algún testigo. Y lo encontré aquí, hay buenos paisanos que me han ayudado y he ido conmigo. Y CaixaBank me da 8.000 euros para empezar un negocio. Y así luego ya algo prestado con paisanos también. Nosotros tenemos una cultura de ayudar entre público, entre amigo, entre conocido. Pues así ya ha conseguido 3.000, 4.000 euros más. Y porque en 6.000 euros yo he montado un negocio primero, entrada. Y 3.000 por ahí, algo, eso no quedado para 6 meses. Es que donde he traspasado, este señor también muy majo y me ha dado 6 meses para pagar 3.000 euros. Y así ya arrancado. De cero, pero me ha ayudado banco, amigos paisanos y el dueño local. Y así ya ha empezado y poco a poco ya seguimos ahora. Y el proceso de financiación del Banco de Caixa, ¿ha sido difícil, ha sido fácil? No tan difícil ni tan fácil como en medio. Muchos papeles, muchos firmas. Al final lo que dice es, no siempre, ya sé vosotros también. Lo que muestra no es realidad. Siempre, cada foto tiene dos caras. Pues me ha dicho que 8.000 euros tú tienes que pagar más, solo 600 euros más. Como que parece muy poco dentro de tres años, ¿no? Sí. Pues es fenomenal. Me ha encantado que 8.000 euros juntos empezamos un negocio y luego pagamos 300, 400 en un plazo. Pero no es realidad. Al final hay un, o te obliga un seguro de local, un seguro de diente, un seguro de vida. Y si tienen, si necesitan una tarjeta, pues 300, 120, eso te quita eso. 30 de libreta, 150 es de seguro de préstamos. Que no he entendido. Seguro de préstamos, ¿qué es esto? Pues al final me he quitado casi 1.000 euros desde el principio. Pero como que necesitaba, tenía necesidad, pues aguantado, vale. Si hasta que pagamos 600, pues 1.000 euros más, lo volvemos poco a poco. Pero le agradezco mucho. Porque si estás cero y te alguien ayudas, no tiene que quejar nada. Eso es muy bien. ¿Has acudido a una entidad de aprendizaje como Dema, Baracaldo o Bilbao? Sí, para ayudar a un nuevo negocio, que se le apoye. Sí, ya me escuché a esos, cuando he consultado con paisano lo que tenía antes negocio. Dios me ha dicho que hay una piscina en Bilbao, en Baracaldo. No me recuerdo cómo se llama ahora, porque es pasado mucho a mí. Pero nosotros sigo ahí. Sí, Dios dice que hasta 3.000, 4.000 euros te puedo ayudar. Vale, pero no es como juntos te damos. Te damos 800 euros. Tú tienes que gastar eso y luego traer facturas. Si nosotros veremos que estás gastado, luego un plazo, otro de 800, te damos de 1.000. Y si tú gastas, tráeme por supuesto. Bueno, ¿es qué es? Ahora yo primero 800 euros gasto. Así se me pasa dos meses. Estoy pendiente de 2.000 euros alquiler. Lo que he empezado de principio. Pues es una, me parecía una broma. Es una broma. Pues ya he quitado. Y no me ha ayudado nada. Porque es complicado. Parece, ¿no? 400, 800, luego gastas, lleva factura y revisas. Cuesta tiempo, muchas citas. Ha revisado, es bien perfecto. Ahora otro 800. Gastamos así un poco complicado. Y al final dejado. Porque es un dolor de cabeza, no puedo. Y nosotros no tenemos mucha experiencia de papeles, de idioma. Es complicada. Es complicada. Porque cuando entramos nosotros aquí, empezamos de cero. De uno a, b, c, uno a, cero. Hola. Pues en este momento, dentro del tres año, no he conseguido mucho idioma. Pues cuando he visto que, ay, necesita mucho papel y dices, no puedo hacerlo. Y complicado. Pues ya dejé y al final he ido al banco y me ha ayudado. Y algún paisanos también, que nosotros animamos siempre. Y así ya es una historia de empezar un negocio. Se empezó yo, sí. Así, que cada persona es así. ¿Crees que las personas inmigrantes tienen la dificultad de tener acceso a la financiación? ¿Qué dificultad para montar negocios? Sí, o sea, que les den un acceso a la financiación, ¿no? Sí, pero hay dificultades. Pero no mucho. Porque agradezco a este país por ley que nos dice que todos son iguales. Yo y un español o un extranjero, igual. Pues si yo tengo capacidad de gastar dinero o montar, pues no hay dificultades. Nadie te para que tú no puedes, autónomo. Pues si tú tienes legalmente su papel y su dinero, pues puedes. Adelante. Es eso. Si, si el legal quiere montar, pues hay problema. En cualquier país o en cualquier momento. Sí. Pero si tú sigues cosas legales, tienes todo el dinero o capacidad de gastar, pues no hay dificultades. No hay. Está bien. ¿Y qué aspectos mejorarías para facilitar el acceso a la financiación de un negocio, ya sea de parte privada o pública, a todas las personas inmigrantes? ¿Qué mejorarías? ¿Qué para...? ¿Para qué? Si tú has visto lo que querías a la hora de que es financiación, ¿no? ¿Qué tú mejorarías? ¿Qué dificultad has tenido para mejorarla y que otras personas, como yo, puedan pedir una financiación? Sí. Primero, primero es lo que es importante. Lo que tú tienes que hacer un negocio o montar un negocio. Primero, tienes que experienciar que estás experto de su trabajo. Si estás no experto de su trabajo, no tienes que gastar dinero. Es una pérdida. Y más, aguantar tiene que ser como confianza, tiene que tener confianza. Porque cualquier negocio se monta, en principio nunca va mejor. Cuesta tiempo o tiene que aguantar. Y esas dificultades cada negocio tiene. Si yo, o un español, o un rey cualquier, es mismo, lo pasa mismo. Pues se tiene capacidad de aguantar o pues es mejor. Y dificultades hay muchos, varios, que para, por ejemplo, el gobierno tienes que ayudarnos un poco para nuevo. De cómo iba a cobrar igual, seguridad social, es autónomo. Esos tienen que tener para nueva persona un poco menos. Algo de descuento. No como igual es una persona de un negocio de 20 años o un negocio de 3 meses. No son igual. No es igual. Exactamente. Pero el gasto de gobierno, los dos tienen mismo. Para ejemplo, un local de 200 metros. Tiene un autónomo de 300 euros. Para mí, yo tengo un negocio de 40 metros un local. Pues mismo, pago mismo. Yo gano poco, pago mismo. Y otro ganas más, pago mismo que no. Pues esos tiene que un poco arreglarlo. Para nueva persona, algo menos. Y para inmigrante, siempre algún traductor necesita, para ejemplo, la extranjería. La extranjería es nepica, que es una oficina de extranjería. Pero no hay ningún paquesta, ni un árabeque, ni un inglés que te explica sus cosas. Pues eso es algo que tiene que arreglarlo. Y nada más. Pues contento, no pasa nada. Intentamos. Personalmente intentamos. Si no nos ayudan, no bajamos brazos. Intentamos. Así. ¿Y qué aconsejarías, por último, a las personas que quieran empezar un negocio para financiar? Pues eso, como he dicho antes, primero, primero tiene que hacer legalmente, primero tiene que tener informaciones, primero tiene que hacer algún curso de, por ejemplo, para un negocio de hostelería, tiene que hacer un curso de hostelería para saber algunas cosas finas. Porque las gordas, lo he visto, ya veo, sí. Pero hay algunas cosas finas. ¿Qué grado tiene que tener su navera? Algo que es un nivel alto, tiene que hacer curso, después experiencia y totalmente capacidad de dinero. Así no que luego ya veremos, montamos o prestamos de gente y veremos luego. A veces no pensiona y tú tienes que pagar, tú tienes pagando seguido y si no pensiona, tú atrás tienes también diuda y más te da uno. Pues eso es peor. Así perder dinero. Primero tiene que calcular cosas que yo tengo. A partir de entrada en un local o montar, a partir de eso, tiene que tener algo para aguantar unos dos meses. Entonces, si esa capacidad tienes, pues puede montar negocio. Pero si era justo, justo, nunca va a mejorar. Nunca va. Porque traspasamos un negocio, un local, metemos material, empezamos. Pero luego no tenemos dinero para meter material. Pues el local ha gastado 20.000 euros. Pero ahora lo que me da dinero, lo que me da trabajo, es necesitar 2.000 euros de meter alimentos. Si tú no tienes esos clientes, viene, dame un red bull, no tenemos. Ah, no tenemos. Dame una lita después, eh, perdón, no tenemos. Así perder. Así mala imagen de ahí y perder dinero. Pues capacidad, experiencia y información. Legalmente. Yo da consejo a eso. Muchísimas gracias, Ginga, por sus consejos y su gran experiencia. Y ha sido un placer tenerla aquí hoy con nosotros. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta. Gracias. 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 Gracias.